¿Entonces te vas a casar? Ah, es una idea de Sandra. ¿Vos sabés cómo es? ¡Ay! Es un hijo de puta. ¿Quién? Hola, jefe. ¿Pero qué pasa que no me atienden? Laura, Mudo, me dejaron colgado. Eh, estaba... Estoy yendo, señor. Bueno, si no está disponible, decirle que me llame, pero no me tengan esperando así. No, disculpe, señor. Mudo, Castro. Castro. Si no, estamos tardados. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Lo mato, la mato, me mato a mí. ¿Qué hago? ¿A qué? ¿Quieren matar? ¿Qué pasó? No, que si lo hubiera querido hacer a propósito, no podía, porque justo lo escuché cuando le estaba contando a Papilla que se casa. ¿Que se casa? ¿Se casa? Con Blanco, con Sandra. Por favor, calmate, calmate. No, por favor, te pido, déjame, déjame. No quiero sufrir más por este hijo de puta. Terminemos con este operativo de mierda, digámonos. Bueno, por favor, Marta. Claro, vámonos, vámonos. ¡Dame, Laura! Pudo haber sido un derretido. Muy bien, muy bien, felicitaciones. Sí, felicitaciones. ¡Y la puta madre que lo parió! Gaby, por Dios. Valentini, ¿qué pasó? ¡Venga acá inmediatamente! Señor. ¿Pero qué le pasa? ¿Está loca? Sí. ¿Qué le pasó? No, 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 le saltó los tapones. Discúlpela, señor. ¿Pero qué discúlpela, Valentini? Sí, señor, por favor. Señor. Sí. Anda buscando. Pasa, sentate, cerra la puerta. Sí. Dígame. ¿Qué le pasa a Gabriela conmigo? Ay, señor, no me pida eso. No, yo no te lo pediría, pero ya intenté todo con Gabriela. Le pregunté, no me quiere contestar, me raja, no hay caso. Yo sé que vos sos amiga de ella, vos debés saber lo que le pasa conmigo. Claro, por supuesto, sí, pero me está poniendo en una situación así un poco complicada. Dale, Laura, decime lo que sea. Bueno, lo que le pasó a Gabriela es que escuchó cuando usted estaba hablando con Popeye y le decía que se iba a casar por iglesia con su mujer. No, no, no. Me voy. ¿Necesitas algo? Sí, un revólver. ¿Qué pasó? Que te explique. Señor, ¿me puedo retirar? Sí, gracias, Laura, gracias. ¿Qué pasó? Contame. Gabi. Escuchó cuando yo te contaba lo de Sandra. Qué cagada. Yo te quisiera decir algo bueno, pero en realidad tengo que decirte que Sandra vio cuando la seguías a Gabi, así que tenés que preocuparte por Sandra ahora. Bueno, pero me preocupa a Gabi. ¿Qué voy a hacer? Me sale así y me preocupa a Gabi. Perdón. Está bien, está bien. ¿Y qué va a hacer con Gabi? ¿Le va a decir que no te vas a casar? Pero si eso es una idea de Sandra, pero eso es todo un malentendido. Pero que no tiene nada que ver. Qué quilombo. Me pasaron cosas muy fuertes. Te pido, por favor, no te vayas. Perdóname. No, es que no te tengo que perdonar nada. O sea, nadie tiene la culpa. Lo intentamos y no pudimos. ¡Estoy harta de hacer esfuerzo siempre! ¡Yo sola! ¡Nos tenemos que dar cuenta de que esto no funciona! ¡Explicame por qué, carajo, entonces! ¡Porque no soy feliz! ¿Patricia? No, Copioli. Lamento desilusionarte. ¿Qué querés? Nada. Avisarte que mañana empiezan los entrenamientos de nuevo. No sé si voy a ir. Mirá, no me siento bien. Además, me cago en el entrenamiento y en Franco Ledesma. Mira, vamos a hacer una cosa, Tomás Ledesma. Mañana la vuelta a Copioli te pasa a buscar y nos vamos juntos. Laura, estoy en un momento de mierda, ¿eh? Bueno, pero a lo mejor si yo voy, te convenzo, te empezás a sentir un poquitito mejor y no venimos juntos para el entrenamiento, ¿eh? No, haces lo que tengas que hacer. ¿Qué corretaste, hijo? ¿Puedes parar? ¿Podés parar con el ruido? Gracias. No es ruido. ¿Qué es? Música. Ah, perdóname. ¿Sabés qué? Hacé así. ¿Pero qué? No, por los colmillos. Pensé que tenía brócoli. No sé de qué hablas, no sé de qué hablas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque parece que lo de la separación de Ledesma y la doctora viene así como dramático, intenso. No entiendo por qué lo de los colmillos. A ver, si me lo podés explicar. No te hagas la tonta, por favor, Copioli. A ver, ¿por qué? Estás aprovechando ahora que el galancete se quedó solo, triste. ¿No sabe qué hacer? Aparece Copioli para clavarle los colmillos en la tubular y comérselo. Muy confundido. Muy confundido. Quería saber cómo estaba, nada más. Y si pensás eso, es problemita tuyo, quédate con eso. Yo solamente quería saber cómo estaba el chavo, nada más. ¿Vos viste que ni siquiera le pregunté cómo estaba? No le dije, ¿cómo está el Ledesma? Nada, no pregunté nada. Él en un lugar y yo en el otro. Estar con este tipo me trae muchos problemas. Claro, claro. ¿Están ahora...? ¿Qué? Están en veredas. En veredas opuestas. En veredas opuestas. Muy bien. Bien lejos. Bien lejos. ¿Por qué no vas a otro perro con ese hueso? A mí no. A mí no. Copio, Alí. Bien. Buah, parece que te quedaste dormido. Teníamos entrenamiento, ¿te acordás? No. ¿No? Bueno. ¿Puedo pasar? Pasá, sí, pasá. Te lo digo por si... por si me coso. ¿Por qué? Por si... No sé. ¿Por si está Patricia? Eh... Bueno. Bueno, Patricia no está porque Patricia me dejó. Ah, mirá qué bien. ¿Estás contenta? Como en el tango, ¿no? Qué pelotuda que soy. Dios bendito. ¿Le des más? ¿Querés que te haga unos mates, así? ¿Unas tostadas? No. 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 Igual. Te noté así como un poco ausente en el estrenamiento ¿Te puedo ayudar en algo? Si querés No, la verdad que no No, no me puede ayudar nadie en esto Vos menos que nadie O sea, no entiendo que me preguntes una cosa así ¿Yo menos que nadie? Arranca el auto Bueno, está bien Pará, pará, pará ¿Qué pasa? Te voy a pedir un favor enorme Sí, de verdad De verdad, ¿sabés? Me podés tener un ojo encima todo el día O sea, me podés controlar todo el día Porque tengo muchas ganas de hacerlo mierda franco ¿Qué estás diciendo? No, tú me vas a arrancar No, no, ¿cómo arrancar? Arranca, no me demora Pero vos sos increíble Me voy de boca Sos peor que franco, ¿viste? Por un lado me decís, mantenete cerca Después me decís, arranca y andate No, ahora vas a hablar Pues si no te voy a bajar todos los dientes Una trompada, habla ¿Qué pasa? Nada, que no puedo creer Que le haya amenazado a Patricia Para que me dejen, ¿entendés? No, sí lo hizo, sí lo hizo Estoy seguro Escuchame una cosa, escuchame tranquilo Estoy seguro Franco nunca la amenazaría a Patricia No lo conocés En todo caso, le había hecho una psicopateada ¿Qué psicopateada? No lo conozco ¿Te puedo hacer otra pregunta? A ver Vos y tu novia, qué sé yo ¿Estaban bien? Sí, más bien que estábamos bien Estábamos perfectos Estábamos mejor que nunca Por eso que no puedo entender Que me deje de un día para el otro Estábamos mejor que nunca Está bien Nadie sabe las cosas que tuvimos que dejar Para poder estar juntos Nadie Bueno, vos sí sabés ¿Entendés? Entonces no puedo entender Que me haya dejado De un día para el otro Por este hijo de puta No lo puedo creer Perdón, perdón No lo puedo creer Perdón, vuelvo Hago así un review ¿Yo por qué? ¿Qué te dejaste? ¿Qué te dejaste? ¿Qué te dejaste? ¿Qué pregunta? ¿Yo por qué tengo que saber? ¿Qué dejaste? Porque sabés perfectamente lo que dejé Laura, no me hagas preguntas boludas Arrancá el auto, dale ¿Qué dejaste? Sabés perfectamente lo que dejé A vos te dejé A mí me dejás Por favor Arrancá el auto, dale Arrancá el auto Si sabés perfectamente Sí, por favor No hablemos de ciertos pedos Me haces hablar al pedo Más bien que no hablas Porque yo no soy tapadera No soy chavita No vamos a hablar Más bien que no se cambie Arrancá el auto Tiene razón No podemos hablar Apágalos para brisas, Cupioli No soy chavita